Como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Sagitario, mi sonrisa bella. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Vamos, sonrisa bella, ¿qué números hay para ti? Vamos a ver. Número 2. El número 2. Lo seguimos. El número 21. Me gusta ese número. El número 25. El número 30. El número 40. 47. Y uno más. 55. Ok, vamos a ver, mi querido Sagitario, ¿qué hay para ti? ¿Qué se presenta? ¿Qué nos tienen que decir las cartas para el día de hoy? Vamos a ver. Mira, esta persona no sabe cómo volver. Te extraña. Quisiera volver, pero no sabe cómo. Se le perdió la dirección de tu casa. Se le perdió el GPS. Se le echó a perder. No sabe cómo llegar a tu casa. Lo que pasa es que esta persona, en verdad, algo que pudo haber hecho y ahora no tiene cara. No tiene cara como para venir a buscarte, pero realmente cómo te extraña. Tú sabes, ¿no? Que a veces uno sabe lo que hizo, pero después para volver, uy, qué pena, ¿no? Le da pena. Mira, vamos a ver aquí qué dicen. Mira lo que hay. Esa persona, ¿cómo está muriendo de amor por ti? Un sol bien radiante. Eso no lo podemos ocultar. Esto es así como querer ocultar el sol con un dedo. Y por eso, no sabe cómo volver, pero mira que te extraña. Entonces, yo puedo pensar aquí que definitivamente es cuestión de que de orgullo, quizás, de pena. Le da como cierta cosa. Sabe lo que hizo. Siente que a lo mejor tú, a lo mejor, no le vas a dar el beneficio de una vuelta. A lo mejor te habla y no le vas a creer. Quizás estás muy decepcionado o decepcionada por esa persona. Bueno, tantas cosas que por eso es que esta persona no sabe cómo volver. Cuando uno sabe, y mira, ahí se ve que tú no estás esperando mucho, ¿no? Tú no estás esperando prácticamente nada. A lo mejor tú no sabes lo que está pensando esta persona y está sintiendo. Y tú sientes como que ya esto se terminó, ya que hace rato que esa persona quizás se fue y que no has podido, pues, digamos, tener una esperanza para que vuelva, pues. Porque no sabe cómo volver. Entonces, tú ya no estás esperando nada. Ya tú lo dejaste así, quizás. Pero te voy a decir una cosa. Oye bien, las conexiones, Sagitario, no se han perdido. Las conexiones siguen allí. Déjame decirte que esto es así como rapidito. En cualquier momento, esta persona va a querer mandarte mensajes. Un mensaje de lo que fuera. Aunque tú hiciste un chiste en las redes sociales y la persona se rió. Le parecieron muy graciosos los chistes tuyos. Cualquier tonterita como esa va a empezar. Pero esta persona va a empezar a reaccionar. Así que te lo digo. Mira, aquí está la emperatriz. Me encanta. Y aquí está el emperador. Date cuenta. Ay, ¿qué será lo que les está a ustedes uniendo? Ay, mira qué belleza. Mira qué bonito esto, mi querido. Mira, se juntó el hambre con las ganas de comer. Se juntó la emperatriz con el emperador. Mira, ¿y qué los une ustedes o lo desune? Sencillamente les une. Los recuerdos. Los recuerdos son la cosa más grande que puede quedar después de una relación. Cuando se termina la relación, lo que quedan son los recuerdos. Esa persona pensando en ti y tú pensando en esa persona. Se me espeluca la piel. Déjame ver. Se me pone la piel chinita. Qué bonito quedaron estas cartas. En verdad que sí. Así que yo diría, mi querido y adorado. Es lento quizás alguna vuelta. Puede ser que sea lenta. Que todavía no veas así como que le veas ya. Pero esa persona poco a poco va a empezar a buscarte. ¿Por qué? Porque primero no sabe cómo volver. Entonces está buscando la manera de no quedar tan obvia. Porque no sabe cómo estás tú. No sabe si tú realmente sigues deseando a esa persona que venga o no. Sí que te está diciendo el tarot. Te lo está manifestando acá. Que también hay que saber ponerse en su lugar. Hay que también quererse, autoapreciarse, autovalorarse como debe ser. Y no permitir pues que las emociones te hagan pasar una mala pasada. Vamos a decirlo así. Y que tú termines por negociar tu dignidad o tus valores. Es lo que quiero decir. No sé por qué te lo mandan a decir, pero ahí te lo están diciendo. ¿Ok? Veo así que definitivamente aquí se sueltan muchísimas cosas ya. Hay muchísima, muchísima esperanza de tu lado quizás. Y esa persona analizando perfectamente todo lo que pasó. Pero esa persona lo está analizando porque no sabe cómo volver otra vez, mi querido Sagi. Y necesita ver primero cómo es todo. Está como, le da como cierta pena, como cierta cosa porque no sabe. Tú no le has demostrado a esa persona si todavía la quieres o no. Cada quien. ¿Entiendes? Entonces yo no sé cierto orgullito también de tu lado, ¿sabes? Porque tú eres Sagitariano. Eres a veces medio, medio orgullosito también un poquito. Y no me lo vengas a decir que no. No me vengas a decir que no. Así que veo así que poco a poco esto se va a ir dando. Poco a poco. Pero se va a ir dando. Esta persona ya lo está analizando. Te extraña que eso es lo más, lo más álgido aquí, lo más importante. Y tú definitivamente con muchísima esperanza. Aunque no lo quieras reconocer y aunque no quieras dar tu brazo a torcer. Pero ahí está. Así que ahí les estoy dejando yo con esa lecturita. Para mi querido y adorado Sagitario. Bye, bye.